Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo a través de la internet que bueno que están con nosotros y que chévere que usted se suscriba por supuesto aquí en nuestro canal OZ Producciones Cada día somos más y me encuentro con una nueva figura del canto de la música popular de Fernando Castellanos ya ustedes lo conocerán por sus videos su modo de interpretar sus composiciones canciones lindas que traen para todos ustedes Fernando que gusto saludarlo bienvenido al canal OZ Producciones y que chévere tenerlo aquí con nosotros Gracias Otico es un gusto estar aquí en este en su canal y pues aquí a la orden aquí estaremos más seguido Bueno chévere ya cuánto tiempo en la música y de qué parte de Colombia es usted Yo soy aquí de Bogotá y en la música estamos iniciando hace poco tiempo ya hace poco un año un año más o menos que estamos incursionando en este en este ámbito Pero y por qué se demoró tanto para estar en la escena musical o le gustaba otro tipo de música o estaba ocupado en otros menesteres Digamos que estábamos en otros menesteres estábamos recogiendo la experiencia que necesitamos para para hacer arte porque la música es un arte Entonces siempre llenarse de experiencia es bueno para poder así hacer buenas composiciones y no sólo componer sino sino traer nuevas ideas a la música Al género que sea Claro que sí y de pequeño qué música le gustaba A mí de pequeño me gustaba la música metal el rock el rock en español Después me empezó a gustar un poquito la música cristiana siempre me ha gustado me ha encantado la música cristiana de por sí La primera composición que yo hice la hice como a los 11 años que era una canción cristiana La compuse en la terraza de mi casa cuando se paró una paloma blanca allí en la terraza Y yo estaba como en ese momento cristiano como espiritual como conociendo de Dios Y me surgió una composición de una canción cristiana Allí empecé a como a pensar en algún momento hacer música Pero no lo vi como una opción fuerte De por sí a mí de pequeño me gustaba pintar Siempre me ha gustado me ha inclinado hacia la pintura artística Y de por sí hice bastantes pinturas en mi vida de hecho bastantes obras Pero fue el tiempo lo que pues dicen por ahí que si algo pasa por tu mente pasa por tu vida Sin importar el tiempo que sea Entonces una vez hace muchos años cuando era un niño la música pasó por mi mente Lo vi como una opción muy remota No me veía pues en un escenario cantando Menos componiendo y menos haciendo videos musicales Y con artistas y actores tan conocidos Como el video más reciente que tengo Donde estamos haciendo música y que estamos interpretando con el Gato Baptista Pero el universo te lleva El universo te pone los caminos allí Te orienta a un destino que de alguna manera está forjado Y así uno coja por aquí, por la derecha, por la izquierda, por el centro Así uno le dé la espalda al destino Este más adelante lo alcanza a uno Y es bonito saber que las cosas se dan Y que algo que pasó por tu cabecita en algún momento se está materializando Y aquí estamos en estos momentos empezando una carrera Empezando unas ideas Empezando un proyecto que ya dio sus primeros pasos Ya dio sus primeros pasos Y ahí vamos y gracias a Dios las cosas se nos han dado Se nos han dado Estamos empezando La marca no es conocida todavía Pero ya la semilla está sembrada Que es lo más importante Así es Y bueno, usted siempre recibió el apoyo en aquel tiempo de su novia De sus padres, de sus primos, de sus hermanos De por sí pues Pues nadie lo puede apoyar a uno en algo que nadie conoce Sí Porque era algo que yo mantenía ahí como en secreto Siempre Uy, qué seré, pronto voy a hacer música En algún momento Echeveré estar cantando Echeveré componer Pero usted nunca se lo manifestó a nadie Nadie, a nadie Nadie supo eso Es más, es la primera vez que confieso a alguien Que compuso un tema cuando tenía como 11 años en la terraza de mi casa Ok El hombre deja de soñar ¿Por qué? Porque creemos que es un imposible Porque creemos que no tenemos la capacidad Porque creemos que no se nos han abierto las puertas Porque creemos que no tenemos el apoyo Porque creemos que no tenemos la fama Porque creemos que no tenemos el dinero Y nos llenamos de obstáculos y de barreras en nuestra mente Y no dejamos salir a flote nuestros sueños Algo que yo he... Y la vida tal vez quería que yo aprendiera algo Y me llevó a ese camino lleno de experiencias Donde yo aprendí a que a veces nos enfocamos en nuestros sueños Es con un fin, un interés material Correcto Entonces yo quiero ser cantante para Llegar a la fama y tener admiradores, admiradoras Tener dinero, tener estatus social O tratar de igualar a otros cantantes O a otros artistas Idolatar a otros artistas Es el pensamiento erróneo Nosotros debemos intentar El ser humano cuando sueña Debe intentar cumplir un sueño Para lograr un propósito personal Y algo que tengo yo claro Partiendo desde ese principio Que siempre me ha perseguido Que es el de no buscar fama No buscar dinero No buscar admiración Es dejar una huella en la humanidad Una marca registrada en la sociedad ¿Sí? Que este pasó y sí se vio Dejó un legadito allí El legado de Fernando Castellanos Con unas nuevas ideas para la música popular Nuevas composiciones Y pues dejarle un mensaje también a la gente No solamente hacer música Hacer música Sino es también llegar a los corazones De las personas Con un ejemplo ¿Sí? Y pues Y luchar para Para que Cada día Las personas Puedan llegar a A motivarse A motivarse Para perseguirlos Eso es cierto Bueno, antes de entrar en este gran proyecto De la música popular Tuvo a bien grabar Algo De otros géneros O algo Similar a la música popular Pues a mí me ha ido bien Como con el tema del rap Porque por sí Soy bueno Soy bueno para Para sacar estrofas Para Y las improvisas Improviso Entonces Entonces Bueno, eso es básicamente Improvisación No tanto de De aprendérsela ¿Cierto? Eso es como Como la trova Paisa De repentismo La trova Paisa Y el rap Es casi la misma Y con el respeto Que merecen Y de pronto Irá un rapero Irá un trovador No, que va a ser La misma vaina El que de pronto Llega a ver Esa entrevista Diga Ese tipo Está equivocado Y la trova Y el rap No son la misma cosa Pues yo trovo Y rapeo Si usted me pone A rapear Yo lo rapeo Pero ¿A qué voy? A que por sí De por sí Caen en rimas Usted cae en rima Y caen temas Que son comunes Para la vida cotidiana Sí Entonces Me refiero a eso Es más Yo me atrevería A decir que El rap Es más social Es más de justicia Que la misma trova Paisa La trova Paisa Es más bien De humor De chiste De cosa picante En el momento Sobre el escenario ¿O estoy equivocado? Sí, sí, sí Totalmente El rap Se inclina Hacia los problemas De la sociedad La pobreza El inconformismo Con el Estado Correcto Y la trova Paisa Ya es como un ambiente Más familiar De la recocha De la Del amor Naturalmente Que puede ser social En un momento dado Fíjese que en los concursos Que hacen en Manizales En Medellín En la Feria de las Flores En la Feria de Manizales Pues los jurados Les ponen temas También a los trovadores ¿No? A los repentistas Sí, es muy bonito Porque Es muy bonito Porque le da la oportunidad Aunque eso Le da la oportunidad Al artista Al trovador A que bueno Haga la vaina Con lo que vea Claro Con la señora Con el señor Con el arbolito Entonces Los dos tienen algo Muy en común Y que son de improvisación De improvisación Correcto Tienen que estar Sincronizados La mente Con la idea Y con la boca Porque si Se descachan una frase Ya Ya La cagó Bueno pues Regalenos ¿Qué quiere? Rap O trova Usted elige El género musical Para despedirnos De esta primera parte Y seguir hablando Con Fernando Castellanos De su trabajo musical Porque no le hacemos A lo popular Hágale a lo popular Claro Como de punto ¿Qué temita le gustaría? ¿Qué música le gusta a usted? ¿De qué artista le gusta? Ah bueno Esa canción nueva Que está lanzando La del Gato Batista Como lo tiene el actor En este video Señor Cantinero Esa es muy buena Ah si Todo es señor Cantinero Acaso dígame Si a usted No le incomoda Verlo al lado de ella No es suficiente Solo amar O entregar todo Ellas piden más Que eso Excelente Bueno Fernando Ya nos estará contando De más de su inspiración En un instante Aquí cuando regresemos Al canal OZ Producciones No olvides suscribirse Siempre estamos ahí Fernando Castellano Es nuestro invitado Aquí en el canal OZ Producciones OZ Producciones Gracias.